Bienvenido a nuestro programa Mente y Cuerpo Activo, hoy nos encontramos en el complejo deportivo de la Academia Militar del Ejército Bolivarano con nuestra querida profesora Leni y tus manos, bienvenida profe. Excelente, gracias por la invitación de nuevo acá, con ustedes compartiendo este momento de entrenamiento. Profe, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito de Tabata, vamos a trabajar 30 por 10 y los 10 son de recuperación y los 30 segundos son de trabajo. Es un trabajo bastante por intervalo de training y vamos a hacer todos los movimientos corporales, funcionales, no tenemos ningún implemento. Fútbol, ¿todo el cuerpo? Fútbol, todo el cuerpo. Profe, ¿qué nos acompaña el día de hoy? Bueno, mis training que me acompañan el día de hoy son Mariani, Rangel, por parte del Rectorado por la Integración Cívico-Militar, mi mayor Rocío, tengo un aspirante de training que lo entreno diariamente con mis personalizados, Nick, salud a Nick, y tenemos a mi capitán Jocelyn y mi mayor Vidal. Todas son acá fuertes. ¿Pertenecen al grupo training? Al grupo training de entrenamiento físico, que le doy los entrenamientos todas las tardes para mejorar sus condiciones físicas. Bueno, pero que vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro entrenamiento del día de hoy, mente y cuerpo activo. ¿Te has preguntado cómo realizar la sentadilla para los cuárices y para los glúteos? Aquí en Datos Fix te explicaremos. Una de las preguntas más realizadas por nuestros televidentes es cómo debemos realizar la sentadilla para los cuárices y para los glúteos. Para fortalecer los cuárices y los glúteos hoy día le traemos dos variantes distintas. Pero debemos tener en cuenta y en consideración que la sentadilla es un ejercicio compuesto, que a su vez no se puede joviar para fortalecer la parte del tren inferior o las piernas. También es un ejercicio que complementa la parte de todo el cuerpo humano, los diferentes músculos, porque es un ejercicio donde trabajamos netamente la fuerza muscular. A continuación le explicaremos cómo debemos realizar las distintas sentadillas. La primera variante que le traemos el día de hoy en sentadillas para fortalecer los cuárices, primero que nada traemos dos discos de 5 kilos o 10 libras. De acuerdo, como estén en su gimnasio. Lo colocamos en el suelo, una posición a la apertura de la anchura de los hombros. Luego tomamos la barra, iniciamos todo ejercicio desde la posición anatómica, que es la posición inicial para realizar toda serie de ejercicios. Luego colocamos la barra con un peso aproximadamente del 70 al 80% de su capacidad muscular, de su peso máximo. Y empezamos a realizar el ejercicio de esta forma. Colocamos los talones sobre los discos, un poco las puntas de pie hacia afuera y bajamos completo. De esta forma el peso o el músculo que estamos haciendo mayor insistencia o mayor trabajo en la parte del cuádrice. Como pueden observar, les recuerdo que las rodillas no deben pasar la punta de los pies que se encuentran en este momento realizando el ejercicio. Deben realizar aproximadamente entre 4 repeticiones, de 8 a 12 repeticiones. La segunda variante que traemos el día de hoy es para fortalecer los glúteos con sentadillas. De igual forma colocamos dos discos de 5 kilos o 10 libras en el suelo. Pero esta vez colocamos las puntas de los pies sobre los discos, para que el peso haga mayor presión en la parte de los glúteos. De esa forma podemos fortalecer la parte interna de los glúteos. De una vez fortaleciendo los adductores y los isquitos viales. La sentadilla debe ser profunda para que haga mayor presión en la parte que estamos trabajando. De esta forma iniciamos el ejercicio. Igualmente, desde la posición anatómica debemos iniciar todos los ejercicios. Agarramos nuestras barras e iniciamos el ejercicio. Como podemos observar, colocamos las puntas de los pies sobre los discos. Un poco las puntas de los pies hacia afuera. De igual forma, las rodillas no pasan las puntas de los pies. Bajamos más profundo. Para que el ejercicio haga mayor presión en la parte de los glúteos. Y podemos observar que los adductores y los isquitos viales también cumplen funciones en este ejercicio. De igual forma, debemos realizar entre 8 a 12 repeticiones y 4 series. De esta forma, podemos observar las dos variables que tuvimos para realizar el entrenamiento de fortalecimiento de los cuárices y los glúteos. Con sentadillas. Recuerden siempre, las rodillas no pasan las puntas de los pies. Van a negar un peso favorable y que la espalda siempre se mantenga recta. Y con ustedes, su entrenador mayor, Juan Garbá. Recuerden siempre, las rodillas no pasan las puntas de los pies. Recuerden siempre, las rodillas no pasan las puntas de los pies. Ativando, señores. Allá en casita. Iniciamos con la marcha inicial. Al ritmo. 5, 6, 7. Cámbialo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejalo aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Míralo. Vamos soltando. Suavecito. Así la música nos lleva. Así la música nos lleve. Vamos a hacer cuenta de 8 repeticiones. Vamos a trabajar el cuerpo completo. El acondicionamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Míralo. Talones a los glúteos. Suavecito. Preparando y acondicionando el cuerpo para lo específico. Cambia al frente. Marcho. 1, 2, subo. 2, 1 más. 1, 2, 3, 4 más. 1, 2, 3, 4. Y lo dejo en marcha. 5, 6, 7. Arriba. Suelta los brazos. Sigue mi ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, los dos. 1, gíralo. 3, 4, 5, 6, 7. De lado y lado. 8 más. 5, 6, 7. Quédate. Marcho. 5, aplicamos. Vamos insertando un ejercicio cada vez que repitamos la secuencia. 5, 6, 7. El yogui. Trótalo. Suavecito. Míralo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ey! Suave. Punta hacia afuera. Amortígualo. Si no puedes saltar, simplemente haz esto. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Déjalo. Giro. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7. Míralo. Gira, gira. 5, 6, 7. Arriba. Extiende los brazos. Respira y bota. Iniciamos con la parte aeróbica. 5, 6, 7. Déjalo. Déjalo. Me voy y me preparo para el otro movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y lo dejo. Recupérate. Contamos hasta 8. En 5, 6, 7. De nuevo. Una bulla. Eso. Míralo. Gira. Hombro. Hombro. 5, 6, 7. Los dos. Suelta los brazos. 5, 6, 7. Déjalo. Arriba. Repite secuencia. 5, 6, 7. Los dos. 5, 6, 7. Míralo. 5, 6, 7. Déjalo. Repite de nuevo. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Enciende. Cambio. Los dos. Déjalo. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Míralo. Míralo. Ja. Ja. Mételo al baile. 5, 6, 7. Doble. Ja. 2, 2. 2. Un poquito. Dale más movimiento. Muévete, muévete, muévete. Mételo. Vale. Toma. Y quédate. 5, 6, 7. Ciérralo. Ja. Bien. Dale movimiento a todo el cuerpo. Trótalo. 1, 2. 1, 2. Los cuatro ejes. 8. Cambio. Cambio. 5, 6, 7. Cámbialo. Cámbialo. Cuidando la postura para evitar las lesiones. Si no puedes trotar, márchalo. 5, 6, 7. Mira. Acondicionando las piernas. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira. Abrazo. Incluye los brazos. Aldominis, pierna. 2, 3, 4 más. 1, 2, 3, 4, y te quedas. Abre. Con fuerza. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7. Míralo. Abre. Pisa. Pisa. 5, 6, 7. Doble. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Cámbialo. Mi equipo se pasó. Una bulla. Incluyelo. Mira. Camina. 1, 2, 3, 4 más. 1. Desplázate y recupera. Este es el momento de recuperación. En forma para el inicio de la parte específica. Marchamos. Marchamos. Entrada en calor. 8 más. Hay que trabajar todo el cuerpo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marca talón. Marca talón. Marcalo. 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Míralo. Hacemos la parte del estiramiento. Para poder enlongar un poquito más. Y aprovechar la enestancia elasticidad de cada uno de los músculos. Cuavecito ahí para evitar lesiones. 5, 6, 7. Cámbialo hacia el otro lado. Muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos aquí. Estíralo. Afloja todo el cuerpo. Y retiro. Lo último que subes la cabeza. Por la parte de oxigenación de la sangre. Ok. Momento activo. Bajamos la frecuencia cardíaca. Y volvemos a subir. Todo el tiempo debemos disparar. Esa frecuencia cardíaca en 220 pulsaciones por minuto. Trabajarlo dependiendo de la edad. Que es lo más importante. Que es el indicador que me dice cómo dejo de hacer el trabajo aeróbico. Si voy a mediano o si puedo trabajar a alta intensidad. Voy a desplazarme. Marco 2. Marco. Desplazo. Esa palma. No la escucho. Esa palma. Dos más. La clase tiene que ser divertida. No tiene por qué ser con presión. Tú debes de disfrutar cada momento cuando realiza ejercicio. Motivación. Tu propia motivación eres tú mismo. Vamos. Muévete. Vamos a desplazarnos. Arriba. Y me voy hacia atrás. Cuatro. Cuatro. Cuatro hacia atrás. Dos. Tres. Quédate. Métele y baile. Mira también. Bailando. Acondiciona. Míralo. Extendiendo los brazos. Abre. Abre. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. E. Al frente. Repite de nuevo. Seis. Siete. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. E. Al lado. Cuenta ocho. Voy al frente. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Último. Abre. Separa esa pierna. Ponle fuerza. Al frente. Cinco. Seis. Siete. Y camínalo. A. Palma. Que se escuche. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y lo dejo. Muy bien. Ha finalizado la parte de acondicionamiento. Vamos a respirarlo para entrar en la etapa específica de los funcionales. Respiro y voto. Muy bien. Hidrátate en casa que nosotros lo vamos a hacer por aquí que es lo más importante. Antes, durante y después del entrenamiento. Seguimos con el entrenamiento funcional con mente cuerpo activo y el grupo de training. Preparado muchachos. Pendiente con la música. Aquí. Aquí. Páralo. Páralo. Y. Ahora. Desplazamiento lateral. Desplazamiento lateral. Quédate. Abajo. Con extensiones. Ahora. Vamos. Déjalo. Muy bien. Suelta. Recupérate. Yonpinga. Amortigua. 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 Déjalo. Golpe al frente. Y. Duro. Déjalo. Suelta y respira. Launch. Manda en la cintura. Respira y bota. Es lo más importante. Déjalo. Abajo. Flexiona arriba, despegando las manos. Bien, déjalo. Sube. Bien. Profe, totalmente agradecido con usted y el grupo extraño de usted para el entrenamiento el día de hoy la verdad que sí los extrañaba excelente equipo de trabajo excelente entrenamiento el día de hoy gracias de verdad que sí era muy necesario estos tipos de entrenamientos funcionales como entrenamos full body todo el cuerpo es necesario para toda esa gente que está en casa, en el hogar que empiecen a realizar su entrenamiento no importa la hora o el tiempo que ustedes pongan 30 segundos, 5 segundos, 20 segundos pero lo importante es activar el cuerpo mínimo 30 que es lo que dicta la carta fundamental de la salud exactamente y así evitamos ese adenterismo bueno, un saludo muy especial a Mónica Carolina de Maracay o Estado Zulia que no se pierde nuestra programación todos los días de verdad que sí un saludo muy especial para ella a la gente de Maracay a la gente de Trinidad y Tobago que nos escribió en estos días solicitando nuestra rutina de entrenamiento profe, sus redes personales mis redes sociales en el TikTok yelixatupano en el Facebook yelixatupano en el Instagram yelixatupano para cualquier rutina cualquier entrenamiento que quieran para mis seguidores bueno, saben que estoy todo el tiempo en movimiento nuestra red oficial es menteycuerpoactivo.tv recuerden escribirnos por ahí todos los días todos sus comentarios han respondido a tiempo y mi red personal por Instagram es wangar862 gracias a todos mis seguidores ya estoy a punto de las 10.000 K por favor, gracias y mi red Aerodunfine LDC físicamente fuerte mentalmente intercultible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!